¿Qué tal chicos de Kamanos? Traciéndoles un poco más de Browstar. Estamos en un video nuevo, ayer fue el cierre de temporada, no sé si se sabían, muchos sí, pero sé que muchos no porque me preguntaban. Browstar tiene temporadas, igual que Clash, por ejemplo, igual que League of Legends, igual que Fortnite, hay temporadas, ¿no? Las temporadas tienen un ranking y depende cómo quedaste en ese ranking, al final de temporada se considera cómo saliste y después empieza, no se empieza de vuelta, hay una clase de reset a los que llegan a determinado nivel de copas para arriba, los resetean y vuelven a competir para ver quién es el nuevo número 1. Ok, terminó esa temporada. Acá tengo a los mejores jugadores, voy a traer una partida de cada uno. Les voy a traer el top 4 porque el top 1 y el top 3 estaban jugando juntos, así que lo mostro en la misma batalla. Después les traigo al top 2 y finalmente a top 4, así que no quiero dar más vueltas, pasemos ahora mismo al video. Muchas veces me han pedido, Manu, traeme partidas sin editar también porque tenemos muchas ganas de ver juegos fluidos. Bueno, acá las tienen. Esta es como la idea principal, no es tanto explicar sino que mostrar gameplay. Acá tienen fluidas, el contador de acá abajo fue el que tenía durante el directo de ayer, las partidas son del directo de ayer. Y bueno, mucha presión por este lado, vienen dos gemas arriba el equipo rojo. Tengamos en cuenta que esto es todo pelea top, 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 ¿no? Jugando por el top. En esta partida en particular tenemos a Demise jugando con Penny y a Landy jugando con Spike. ¿Ok? Jugadores de Penny, jugadores de Spike. Acá tienen al número 1 y al número 3 del mundo en una batalla de Gemgrab. De momento consiguen empatar un poco, están debatiéndose el centro. Fíjense cómo se adelantó el poco rival para intentar empujarlos hacia atrás. Y muy bien Mustafa con ese oso llevándoselo, empujándolo a poco hacia su propio terreno, ¿no? Intentando recuperar el agujero. Acá termina muriendo Demise con lo cual las gemas las pierde, intenta conservarlas, Landy. Muy bien Landy, ¿eh? Muy bien Landy, intenta conservarlas, mantenerlas en la tierra para que pueda volver su gem carrier y vuelve. Así que muy bien enfrente, ni más ni menos que un león, ¿no? Ok, lo mismo pasa arriba. Muere el poco, o sea, muere el gem carrier pero no consiguen recuperarlos. Así que está bastante parejo esto. Un push bastante errado por parte de ese león. Ese león estaba un poquito desesperado. Por ir a pusharla, lamentablemente lo terminaba matando y con esto termina la partida. Me parece que sí, 8, acá recuperan. No, no terminó. No, pensé que ya conseguía agarrar los dos que le faltaban. No terminó. Muy bien metiendo presión. Le venía un derecho al agujero para meter presión. De esta forma evitan que los de azul, o sea, Demise y Landy, consigan las 10 gemas. Mucha presión acá si las consiguen, no queda otra que irse completamente contra el equipo azul. El carrier ahora es el agro. Eso se complica un poco. ¿Qué quiere decir esto? El carrier es el personaje que no puede morir porque tiene que llevar las gemas. En el equipo rojo ese debería ser poco, en el equipo azul debería ser Penny. Ahora, como se dieron las cosas, las terminó teniendo Mustafa. Mustafa en esta partida era la Anita. Y la Anita es personaje agro de meter presión. Es medio peligroso que la tenga él. Bueno, ya vimos a Demise y vimos también a Landy, número 1 y número 3. Acá luego vamos a ver a Brozek que jugaba con Duncan, que lo quiero mencionar, Duncan, número 7. Y con Kepo. Kepo que también está en el top global. No sé cómo quedó, pero está top global también. Lo pueden buscar en el ranking que está. Son tres cracks. En particular Brozek es de Argentina, Kepo y Duncan son de Chile. Y juegan siempre juntos. Por lo menos esta temporada jugaron siempre juntos. La rompieron. Acá mucha presión y terminan ganando 2 a 0. Pero como fue tan rápido, pero tan rápido, les voy a mostrar otra más. De Brozek, de Duncan y de Kepo. Porque la verdad que fue muy rápido. Acá tenemos otra vez contra un Mortis. La anterior se las puse. Justamente por lo eficientes que fueron rápidamente. Por eso juegan este modo. Están jugando modo Heist y modo Brawl Ball. Se juegan porque es lo rápido que se puede ganar. Con 2 goles ganás. ¿Entienden? Y ya sumaste copas. Para pushear es lo mejor que hay. Si vos querés pushear en ladder, tenés que jugar modos que se acaben antes. ¿Entienden? De mí se jugaba Jengrab porque es un modo más fácil por ahí de mantener el control. Y como ya venía muy arriba, no hace falta que pushe ahí tanto. Pero Brozek, que quería conservar su segundo puesto, tenía que hacer esto. ¿Qué pasa? Se te puede complicar, como está sucediendo ahora, en la cual te meten un golpe al principio. Entonces hoy se te estira la partida. Pero si se te estira la partida de todos modos, dura más o menos lo mismo que un Jengrab. Por eso se juegan estos modos, chicos, para pushear copas. Bueno, se llevan la pelota para atrás. Está muy complicada esta partida. Porque cuando te meten gol y te meten la pelota atrás del arco, estás bien jodido. Bueno, presión por acá, no lo consiguen. Empieza a salir este mortis. El mortis que mete presión para abajo. Yo por algún motivo no moví la cámara. Hasta en automático el automático falló. Ese fue el problema. Y acá no entiendo por qué. Honestamente, estás jugando contra el número 2 del mundo. Que aparte está acompañado de Kepo y Duncan. Que Duncan ha sido el número 1 del mundo, para que lo sepan. ¿Y vos sacás la pelota de atrás del arco? Yo entiendo que la técnica no está buena. Pero por ahí si la conservaban atrás del arco, tenían una chance. Bueno, igual en la primera de Browdwell vimos cómo recuperaban atrás del arco la pelota. Pero acá la sacan y se les empieza a complicar. Muchísima presión. Intentan meterla nuevamente atrás del arco. Otra vez me falló el automático. Que nomás fue mostrar la parte de arriba por algún motivo. No entiendo por qué. Pero están yendo a buscar la pelota atrás del arco. Vamos a ver si le recuperan rápidamente la presión. Disculpen que no podemos ver lo que está sucediendo. Es que me falló el automático. No sé qué pasó. Me dejó ahí la cámara quieta. Pero lo que vamos a ver es que de alguna forma mágica, Kepo consigue la pelota. Mete gol y empata la serie 1 a 1. Ok, volvemos al centro del mapa porque va de vuelta. Rápidamente el Mortis por este lado. Empiezan a lucharse por el centro de la pelota. Pero se rompe todo. Que es lo que pasa en Browdwell para el último minuto. Lo que sería el Southern Death. O sea, la muerte súbita. Van a buscar la pelota. Kepo termina muriendo. No, no termina muriendo. Excelente cómo consigue salvarse la vida. El que va a morir seguramente sea este Frank. Porque está regaladísimo. También podría morir la Tara que también muere. Y es un 3 contra 1, chicos. Y lamentablemente... Me parece por cómo se movió que la Dilda movió yo manual. Está fallando el follow automático. Entonces ya tuvo que mover manual. Para que podamos ver lo que está sucediendo arriba. Rápidamente se quiere escapar el Mortis. Se está queriendo hacer tiempo. Está buscando un empate. Mortis busca un empate. Por lo que está haciendo ahora está buscando un empate. Excelente ese ulti. Qué bien que estuvo Brosek ahí. Ese ulti fue mágico. El golazo de Duncan. Qué bien que estuvo ahí. Chicos, voy a dejar los twitters de Brosek, de Duncan y de Kepo en la descripción. Por si tienen ganas de seguirlos en Twitter. Son 3 jugabrazos. 3 jugabrazos. Bueno, Guille, Josec y Níquez. Guille quedó número 4. Que también lo quiero mostrar. Y juega contra un Mortis que es muy bueno. Ese Mortis es muy bueno. Es más, se lo fumó un pipa, mira. Tan bueno que se lo fumó un pipa. Esto me tenía ganas de mostrar esta partida. Como ya les dije. Como vimos al Andy y a Demise en la misma partida. Dije, ok. Puedo agregar una más. Y agrego una de Guille. Que Guille estuvo número 3. Después quedó número 4. Pero también jugabrazo. Jugabrazo de España. Jugando con Josec y Níquez. Por acá están. Fíjense cómo utiliza la pared el Mortis. Cómo utiliza la pared el Mortis. Después Josec lo va a asistir rápidamente. Consigue matarlo. Muchísima presión. El Carrier se va para atrás. No pierde las gemas la Pam. El Carrier. No pierde las gemas. Pero se tiene que ir para atrás. Con lo cual la Pam azul. Josec. Se queda en el lugar central. Dominando y conseguiendo de esta forma. Seguir acumulando una diferencia de gemas positiva. ¿Ven? Eso es lo que sucede. Al haber podido empujarlo. A la Pam rival. Pierden el centro. El centro lo ganan. Y lo que están haciendo ahora. Bueno. Ya no lo consiguieron. Lo que estaban haciendo era. Intentar mantener ese centro. Hacer lo que se llama Spawn Trap. Meter mucha presión. Para intentar recuperar el centro. Buen ulti acá. Porque meten. Metieron duro ahí. Que metieron duro robando gemas y todo. Josec no creo que muere acá. No. No muere acá. Eso es lo que es bueno de tener un mid medio tanque. Que justamente aguanta muchísimo daño. Y miren lo que terminó sucediendo. Lo que terminó sucediendo. Que es el único motivo por el cual ahora le podría dar la partida a los de azul. Está muy pareja. Pero es que Mortis. Que es un personaje agro. Un personaje cuerpo a cuerpo. Que mete presión. Es el que tiene las gemas. Este es el motivo por el cual. Nunca puede tener las gemas. Un agro. Que está expuesto. No puede atacar tranquilo. Si llega a morir. Perde todas sus gemas. ¿Entienden? Eso es lo peligroso. Si llega a morir. Perde todas sus gemas. Fíjense como le empiezan a meter presión para matarlo. Debido a este motivo. Están a ese nivel. Que pierden completamente el agro. Y terminan quedándose con 14 gemas del equipo azul. Presten atención a eso. Lo grave que es. Lo grave que es. Que se te muere el gem carrier. Y que lo agarre tu agro. Un agro puede ser Mortis. Un agro puede ser León. Un agro puede ser Bull. Un agro puede ser. Bueno. Prácticamente. Un agro es cualquier personaje. De los que luchan cuerpo a cuerpo. ¿Sí? O que son. O se fortalecen cuerpo a cuerpo. Porque claro. León ataca a distancia. Pero se fortalece cuerpo a cuerpo. Su gran daño. Es cuando está pegado al lado. Lo mismo Shelly. Lo mismo Bull. Y lo mismo prácticamente. Todos los que. Su función es meter presión. Hacer un push. ¿Saben quién es? Por ejemplo. Agro. Es Darryl. Darryl es agro. Lo que pasa es que es un agro diferente. Es un agro asesino. Te entra con ulti. A matar al que tiene poca vida. Y se va. Es un agro asesino. Se usa diferente. Pero también. Es un personaje del tipo agro. Pero bueno chicos. Esto fue todo. Quería traerles un poquito. Las partidas de los más top. El top 4. De la temporada pasada. Espero les haya gustado. Les mando un saludo. Chau chicos.